Me parece cobarde la actitud de aquellas personas que amenazan contra la vida cuando se ven afectados sus intereses particulares. A la señora fiscal le hemos manifestado personalmente todo nuestro apoyo y a través de las instancias como el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil le hemos brindado todo el apoyo y toda la protección que ella pueda necesitar para el cuidado de su integridad física y moralmente tiene todo nuestro respaldo porque nos hemos unido contra la corrupción. Todas las instituciones y personas que tengan esa visión de lucha contra la corrupción que es el clamor popular, yo creo que nos estamos respaldando entre sí con el cumplimiento de los debidos procesos, con el respeto a la ley que es y debe ser nuestro amparo como nación.